Esto es Entorno y seguimos al aire con ustedes, muchísimas gracias, unos saludos muy afectuosos para el doctor Maximino Pichardo que estuvo cumpliendo años, ya tenemos por ahí el video de los pájaros caídos, oiga usted, muchísimas gracias. Y nos vamos rápidamente con información de Isla Veracruz y vámonos con esto que es sin duda importante, actividades que realizó el presidente de Isla Gustavo Alfonso Torres y que tienen que ver con las obras y acciones que ya se están realizando en algunas comunidades de esta municipalidad. Ya está listo el material, adelante. Respaldando a la población de las localidades de El Coco y Loma Alta, autoridades de Isla Veracruz encabezadas por el presidente municipal Gustavo Alfonso Torres y el Departamento de Obras Públicas dieron inicio al programa de construcción de guarniciones y banquetas para facilitar el acceso a la población y de esta manera mejorar el desarrollo urbano. Con el propósito de brindar una mejor calidad de vida y una mejor infraestructura urbana, la presente administración municipal isleña desarrolla estas obras en las comunidades. El presidente municipal realizó la supervisión de los trabajos en estas localidades, interactuando con los pobladores que agradecen estos trabajos. Además, quedarán una nueva imagen diferente a sus comunidades. Cabe hacer mención que en Loma Alta también se realiza la observación del tramo carretero. En la semana próxima pasada, el alcalde Gustavo Alfonso visitó la comunidad de Cujuliapan, donde fue bien recibido por un grupo de lugareños con los que se comprometió a redoblar sus esfuerzos para generar mejores servicios y bienestar en dicho lugar. Por su parte, los habitantes le agradecieron su apoyo y se responsabilizaron a que ellos también ayudarán en los trabajos donde se requiera mano de obra comunitaria. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, pues ya vieron estas imágenes. Gracias por este a nuestros compañeros que nos envían este material para estar al tanto de las acciones. Ah, por ahí tenía yo un video de este. Bueno, primero vamos con el comentario. Vamos con el comentario de Paco Elvira, que ya está listo por ahí. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda Francisco Elvira, compañerista y escritor de La Fuerza y el Éxito. Te voy a contar la siguiente historia. En una ocasión, un hombre muy millonario llevó de vacaciones a su hijo al campo y ahí lo dejó durante el fin de semana. El niño se quedó el viernes, el sábado y el domingo por la tarde regresó muy desconcertado a su casa. Al ver la acción del hijo, el padre le preguntó, ¿qué te pasa, mijo? ¿Por qué vienes así? Y este le dice, padre, es que la verdad me he dado cuenta lo pobre que somos. No puede ser posible que seamos tan humildes. El señor se sorprendió y le dijo, ¿por qué? Papá, la familia con la que me dejaste tienen cinco perros. Nosotros apuradamente podemos tener uno. Nosotros tenemos una alberca muy pequeña y a ellos les atraviesa un río para ellos solos. Nosotros tenemos un pequeño jardín de diez metros y ellos contemplan la inmensidad del campo. Nosotros para ver la luna y las estrellas tenemos que esperar a que el día se presten mientras ellos lo ven todos los días. Y la verdad, con todas las cosas que viví con nuestra familia me he dado cuenta que somos muy pobres. Decía una canción popular llamada Vive. Trata de ser feliz con lo que tienes y vive la vida intensamente. Muchas veces nos preocupamos por lo que no tenemos y dejamos de disfrutar de lo que sí tenemos. Así es que aprendamos a tener esa visión de aprender a valorar las cosas que Dios nos regala todos los días y te darás cuenta lo inmenso que es Dios con nosotros, lo maravilloso que pueden ser nuestras vidas. Así es que ocúpate de lo que tienes y despreocúpate de lo que te hace falta que por añadidura Dios te lo va a dar paso a paso con tus acciones. Yo soy Francisco Elvira y te invito para que me sigas en mis redes sociales, que compres mi libro La Fuerza de Erectos, pero sobre todo que continúes con nuestra programación. Este es el comentario de Paco Elvira, que seguramente ya está a todo volumen escuchándolo en ahí en su centro de actividades. Claro que sí y también un saludo a toda la gente alegre que nos hace el favor de recibirnos en el tesoro, en el tesoro municipio de Isla Veracruz. Así es que muchas gracias y muy buenos días. Tenemos ya este, ah bueno, pudimos captar estas imágenes de lo que fueron las visorías, las visorías del equipo Alebrijes en Isla Veracruz. Tratamos de que, de contactarnos, bueno hicimos contacto, pero bueno, ya no pudimos cerrar nuestra participación para asistir y no tuvimos oportunidad de mandar a alguno de nuestros compañeros, pero de alguna manera estamos apoyando este desempeño deportivo que realizan en Isla Veracruz. Son visorías para jóvenes que quieran incursionar en el fútbol más profesional y pues bueno, se realizaron en Isla Veracruz por parte del equipo oaxaqueño Alebrijes. Alebrijes, ahí está, para incursionar en este terreno del fútbol ya profesional. Muchas gracias, muchas gracias por estas imágenes y también aquí están los pájaros caídos en el cumpleaños número 15, 15, 15 en Isla Veracruz del doctor Maximino Pichardo, ahí lo tenemos por supuesto en el restaurante del centro de la ciudad, ahí frente al banco, ahí saludamos a todo el equipo de, ahí está nuestro compañero Mario, el maestro Román Tenorio, está también el licenciado presiliano y bueno, muchas personas conocidas de Isla Veracruz y por supuesto el festejado en sus 15 primaveras, el doctor Maximino Pichardo con mañanitas y todo, mordida y toda la cosa. Bueno, la verdad es que pudimos rescatar estas imágenes de la plataforma de Facebook, rescatamos estas imágenes, le decía, de Facebook y porque también el doctor Maximino Pichardo ha sido de los más fieles televidentes del programa Entorno desde las primeras imágenes que se empezaron a proyectar en TV Cable de Isla Veracruz. Y nos vamos a más información, ahora pasamos a José Azueta, donde el presidente Giovanni Auli habla acerca de situaciones que se están viviendo en torno a el mercado municipal de este lugar. En José Azueta así están las cosas. Escuchemos este mensaje con mucha atención. Hola amigos, buenas tardes. Para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes a través de este medio de comunicación y lo hago con mucho respeto a partir de unos comentarios que estoy visualizando en unas redes sociales que lo único que hacen es confundir a la ciudadanía. Y lo peor aún, que lo hacen a través de la plataforma de Facebook, pero de Facebook falsos. Hoy no me subo a este medio de esta plataforma con el afán de confrontarme, ni mucho menos. Lo hago con la mayor intención de poder informar de manera veraz y oportuna a todos los habitantes del municipio de José Azueta en un tema que implica la mayor importancia y que necesitamos estar lo mayor informados, todos los ciudadanos del municipio de José Azueta referente al tema del mercado municipal. Por ahí, en días anteriores, en meses anteriores, hemos tenido pláticas con los locatarios del mercado, con aquellos amigos que por años han estado ahí, laborando, pero que tristemente tenían una visión o un conocimiento erróneo referente al uso y a la ocupación de dichos locales. Como ustedes bien saben, el mercado es un mercado municipal y en ese contexto, quien está facultado para otorgar los permisos y demás de la ocupación de esos locales es el ayuntamiento. Sin embargo, las costumbres se convirtieron en leyes y fueron de menos a más hasta lograr, en algunos casos, de acuerdo a testimonios de algunos locatarios, de que personas particularmente vendían el local a otro ciudadano. Y eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque ni el propio alcalde está facultado para vender un patrimonio del ayuntamiento sin antes consultarlo primero con Cabildo y después solicitarle al Congreso del Estado que nos autorice poder vender un bien inmueble perteneciente al municipio de José Azueta.